Al interior de este neceser se hallaba la evidencia de su delito. María Vanessa Villanueva Miranda fue detenida cuando estaba a punto de infiltrar biopolímeros, más conocidos como aceite de avión, a una clienta a la que captó a través de este anuncio en internet, donde ofrece levantamiento y aumento de glúteos. Se presentaba como una experta cosmiatra y nunca se apartaba de sus utensilios, como por ejemplo un frasco de colágeno inyectable, jeringas selladas, pastillas de olocondralán para aliviar el dolor de las mujeres que creían en sus servicios, y un frasco de vidrio de marca Glutil Ácido Hialurónico, el nocivo aceite de avión. ¿Cuál especialista médico? María Villanueva informa en este anuncio cómo se realiza el procedimiento y no olvida poner el precio, entre 1.200 y 1.600 soles. Claro, lo que no da a conocer son los riesgos de la mala práctica. Estas siliconas líquidas, como las están promocionando o vendiendo, obviamente son siliconas líquidas que deben ser probablemente utilizadas para otros fines, o básicamente para fines industriales. Como lo acaba de escuchar, el ácido hialurónico que aplicaba esta mujer sirve para lubricar y limpiar máquinas. No debe ingresar al cuerpo humano. De ocurrir puede causar deformaciones irreversibles, hasta la muerte. O alguien coloca silicona líquida con un microorganismo, o con un microbio que pueda ser muy resistente o agresivo, y la persona que la recibe de repente no tiene una muy buena inmunidad, definitivamente nos puede llevar a una sepsis, un shock séptico, a una falla de órganos y obviamente a la muerte. Vanessa Villanueva está detenida en la sede de la Irincri, por donde hace unos meses también pasó su hermana Rosli, de 20 años. Sobre ellas recae la acusación de delito contra la salud pública por usar productos tóxicos o peligrosos.